y i 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 lady por primera vez decimos y la verdad que si va dice que le queda muy apretado i 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 de todos ustedes mi gente hermosa y esperando siempre va que les guste este vídeo verdad así así es amigos esperamos a que les vaya a gustar bendiciones para todos éxitos y bueno pues aquí se les cumplió verme arriba del garbanzo aquí no sé ni dónde cargo el corazón porque es primera vez si vos y porque es la primera vez y entonces siempre la primera vez este es la primera y no va a ser la única vez para que él se vaya acostumbrando también vale y dijo ajá bueno pues así como les decía lady verdad que es primera vez que ella monta el el garbanzo ya que se han dado cuenta que ella solo lo agarra verdad para para avanzar lo se puede decir pero nunca lo había montado y ahorita pues como van a ver va bien que como el garbanzo es bien obediente va mi gente entonces él vean como que no está tan difícil bueno miro yo pero ya hacerlo yo no me animo verdad pero tampoco es imposible va este intentarlo este bueno mi gente linda esperando siempre verdad que que les guste y pues ahí siempre nos vemos en otro en otro video por el mismo canal les digo a la misma hora no a la misma hora no así es mi gente pues cuídense mucho y bendiciones para todos y y